AAAAHHHHH Fuck Voy a cambiar mi skin Tres... tres tiros le di, igual caí en el peor lugar de la historia también, ¿no? Increible ¡Ahhh, muy preocupada! ¡Só la cabecinha, sólo la cabecinha! ¡Ai, no! ¡Ali! ¡Ata esa voz entregó todo, velho! ¡No! ¡Ali, vos entregó! ¡No! ¡No! ¡Ali, vos ya se sumió para el mundo! ¡Ali! ¡No! ¡No, mamá! ¡I'm so bad at Fortnite! ¡You are bad! ¡Real bad! ¡No, but I've tried! ¡I'm pretty sure! ¡Collect the bag! ¡How tall are you! ¡No! ¡And you want to see a funny-ass clip! ¡Uh, Savannah! ¡Yeah, sure! ¡All right, hold on! ¡I want to show you! ¡Sorry, I got a very tall computer! ¡Who else is in the room! ¡No, I'm just kidding! ¡A lot of people! ¡No, no! ¡Yo, Streep! ¡I see people talking about kissing shit! ¡Yo, chill out, bro! ¡Y'all know how to act, bro! ¡No, I just got here! ¡Mom! ¡Get out! ¡I'm streaming! ¡Leap! ¡Mom! ¡Oh, my God! ¡You're ruining it! ¡What? ¡Yo, we're going on, dude! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Let's go! ¡Fucking hell, man! ¡What? ¡Rambo 174! ¡What the guy doing? When... What the deal? When you died by him Yeah, that's horrendous, that's legit our biggest... big, 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 guys... ес Hé, brass See you from the one ¿Qué tal de cunhala? ¿Qué tal de cunhala? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir a mi? No! Dedication, like, it's like hard to do that. It's literally $20 a month. You know, not a lot of, not everyone has that in general. Bro, are you still in the gas? Nah, I'm good. Nah, bro, I'd be doing that for free. But, but if you are, bro, there's another team. Oh, my God, they're pushing me. I'm dead. Oh, my God, dude. Wait, was there another team, or did you just die to fall damage? No, I died, I died. Oh, my God. Und freue mich auf ein weiteres entspanntes. Aber guck mal, so de-nation geht. Wie noch wieder stopsticker. Eeey. God, bist du behindert, Alta? No. Ok, fue la parte de la casa. ¿Qué? ¡No me siento! ¡No me siento! ah 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 si son ces petits bataar a bien 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 no me no me ha dicho en la casa en la calle tu vas a costar tu arrives la contact en fait tu te fais un orden de luz a chaque fois non mais c'est une black infinis bah j'espère que ta mère va bien brûler en enfer c'est un pute tu harais succeder de pute en enfer elle fera le couscous avec le ramadan ah, ok i flex my fucking biceps oh eeeh 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 je veux dire 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 je veux que ¡Suscríbete al canal! ¿Puede algún punto de Shiny en algún momento? ¿¡Suscríbete al canal! ¿ 실�грéjemos de lo que llaman usted? Es tan duro lo juego, la puta madre No me llamo Abril, boludo Juan me llamo, pero me pueden decir Jean Paulino 29 Un saludo a Amanda, Wacho, un saludo a todos Ahora leo todo el chat, amigo Muchas gracias a todos los que están entrando al stream Y están apoyando Wacho, se re veis, en serio Jean, le podés mandarle un saludo a María Rayot ¿Qué onda? Johnny Golden, amigo, hace mil años te pasó por mi stream